Hola compañeros y compañeras, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión aprenderemos a calcular la pendiente de un terreno, como este que vemos aquí en pantalla, a partir de un modelo digital de elevación. En esta ocasión utilizaré el SRTM a 30 metros de resolución espacial. Bueno, mis imágenes o modelo digital de elevación ya han sido previamente descargadas y delimitadas para mi área de estudio. En dado caso de que no sepas cómo se hace la descarga y el corte, en la descripción del video te dejo el link para que vayas y cheques cómo se hace. De igual forma utilizaré para esta actividad la versión 3.10.7 del Quantum Heads con Grass. Dicho todo esto, comenzamos. Bueno, lo primero que haremos es agregar nuestro modelo digital de elevación. Para ello nos vamos en Añadir capa raster. Localizamos nuestra imagen. Seleccionamos. Abrir. Y Añadir. Posteriormente vamos a la pestaña Raster, Análisis, Pendiente. Y aquí en capa de entrada seleccionamos Coyoacán, que es el único que tenemos aquí. Y aquí seleccionamos pendiente expresada en porcentaje en vez de grados. En dado caso de que ustedes lo quieran expresar en grados, no lo seleccionan. Bueno, ahora voy a localizar el lugar donde deseo guardar mi nueva capa raster. Hago clic aquí en los tres puntos, guardar archivo. La voy a guardar en descargas, cdmx. Y le pondré como nombre, pendiente guión bajo porcentaje. Guardar y ejecutar. Una vez finalizado, cerramos. Aquí hacemos doble clic sobre pendiente. Y aquí en configuración de los valores mínimo máximo. Vamos a seleccionar mínimo máximo. En precisión. Real, más lento. Y aplicamos. Posteriormente, aceptamos. Como vemos aquí en nuestras pendientes, el porcentaje de nuestras pendientes va de 0 a 78%. Bueno, ahora lo que haré es reclasificar esta imagen basándome en este cuadro. Recomendado por la empresa brasileña de investigaciones agropecuarias en Brata. Para hacer esta reclasificación, lo que haré es lo siguiente. Voy a crear un archivo de texto. Para ello, hago clic derecho, nuevo, documento de texto. Y le pondré como nombre, reclas. Entro al archivo de texto que acabo de crear. Y voy a escribir lo siguiente. Basándome en este cuadro, escribiré lo siguiente. Voy a escribir las clases, estas clases de aquí. Bueno, de 0% a 3% lo clasificaré como 1. De 3.001 a 8 como 2. De 8.001 a 20 como 3. De 20.001 a 45 como 4. De 45 a 75 como 6. Como 5, perdón. Y aquí es de 45.001 a 75 como 5. Y de 75, bueno, valores arriba de 75. En este caso coloco asterisco, o sea que quiero que todos los valores arriba de 75 sean clasificados en esta clase. Como 6. Posteriormente, le doy control G para guardar. Aquí puedo minimizar. Ahora lo que haré es ir aquí a la pestaña procesos, caja de herramientas. Y escribo el siguiente comando, R.recode. Selecciono y hago doble clic. Aquí en capa de entrada voy a seleccionar la capa que acabamos de crear, que es pendiente-bajo porcentaje. Aquí en archivo que contiene reglas de recodificación voy a localizar el archivo de texto que acabamos de crear. La tengo en descargas, cdmx, reclas, abrir y voy a localizar el lugar donde deseo guardar mi nueva capa raster. En este caso le pondré como nombre reclas-pendiente-porcentaje. Le doy guardar y ejecutar. Una vez finalizada la tarea le damos en cerrar. Aquí también podemos cerrar. Como podemos ver aquí tenemos nuestra nueva imagen reclasificada. Ahora lo que haremos es darle formato. Para ello hacemos doble clic. Y aquí en simbología, tipo de renderizador, seleccionamos pseudocolor monobanda. Aquí tenemos nuestras clases que son del 1 al 6. Que son estas de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 clases. Aquí en configuración de valores mínimos y máximos vamos a seleccionar en precisión real. Aquí en modo vamos a seleccionar intervalo igual. Y vamos a seleccionar clases y colocamos 6. Que son las 6 clases que acabamos de clasificar. Aplicamos. Posteriormente vamos a etiquetar. Entonces la clase 1 es plan. La clase 2 es suave ondulado. Aquí podemos poner entre paréntesis de 0 a 3%. De 3 a 8%. La clase 4. Perdón, la clase 3. Ondulado. Y va de 8% a 20%. La clase 4. Fuerte ondulado. Y va de 20% a 45%. La clase 5. Montañoso. Y va de 45% a 75%. Y la clase 6. Fuerte montañoso. Y son valores arriba de 75%. Una vez terminado aplicamos y aceptamos. Y como ven aquí tenemos nuestra imagen raster reclasificada. Ahora si queremos hacer una composición de impresión. Nos vamos aquí a nueva composición de impresión. Colocamos aquí un nombre pendientes. Aceptamos. Ajustamos el zoom. Nos vamos aquí en añadir un nuevo mapa a la composición. Seleccionamos este icono. Mover contenido del elemento. Y ajustamos. De igual forma podemos ajustar la escala aquí. Podemos ir ajustando con este botón. Podemos agregar la leyenda. Podemos agregar la leyenda. Aquí deseleccionamos elementos de leyenda. Deseleccionamos este de aquí. Deseleccionamos autoactualizar. Seleccionamos pendiente porcentaje. Eliminamos. Coyoacán eliminamos. Y solo dejamos esta parte de aquí. Aquí le podemos hacer doble clic. Y cambiar el nombre. Pendiente. Lo dejaré como pendiente. Aquí en fuentes y formato de texto. Podemos cambiar el tipo de letra. Bueno. Aquí le podemos poner un marco. Nos vamos aquí en elementos. Mapa. Clic derecho. Propiedades del elemento. Le ponemos un marco. Seleccionamos aquí marco. Posteriormente. Aquí en cuadrícula. Hacemos clic aquí en el botón de más. Seleccionamos cuadrícula 1. Modificar cuadrícula. Y vamos a agregar un tipo de cuadrícula. En este caso. Sólido. Y aquí en intervalo vamos a colocar. Por ejemplo. 500 metros. Aquí vamos ajustando. Si vemos que está muy. Muy corta la distancia. Podemos aumentar. Y vamos a dejarlo. 3.000 por ahí. Listo. Aquí seleccionamos dibujar coordenadas Aquí en izquierda Selecciono ascendente vertical En derecha Voy a deshabilitar Y en abajo También voy a deshabilitar Este es a gusto de cada quien Aquí en tipo de letra Selecciono areal 12 Me voy otra vez a elementos Propiedades del elementos Cuadrícula Cuadrícula 1 Modificar cuadrícula Aquí en precisión de coordenadas Voy a colocar 0 Y listo Me voy nuevamente a elementos Aquí en leyenda Clic derecho Propiedades del elemento Le pondré un marco A la leyenda Si quiero colocarle un fondo Me voy aquí a fondo A color Selecciono un color Y listo Y aquí voy a ajustar Voy colocando donde Se vea mejor O donde más Donde mejor me convenga Listo De igual forma Le voy a agregar un norte Así que selecciono el botón De agregar norte Y agrego También le voy a agregar La escala Selecciono el botón De escala Y agrego Y bien amigos Esto ha sido todo Espero que les haya sido De utilidad Por favor Suscríbanse Compartan Y comenten Si tienen alguna duda Hasta luego Chao